Y vivirá la muerte y su estado de muerte sin tiempo, sin espacio, pensando que está vivo. Al igual como habréis visto en la película El sexto sentido. Es real. Si tú temes algo, lo vas a vivir como esa experiencia. Hay otra película que es más allá de los sueños, que es así, tal cual. Ella se suicida, o no me acuerdo la historia, o se muere ella, y vive el infierno, su versión del infierno. Y su marido intenta rescatarla. Pero es tal cual vives. Cuando se mueren los niños y luego vuelven, se explican las historias según cómo se les haya explicado. Si a un niño le explicas que hay ángeles, pues cuando se muere, se le recibirá un ángel. Pero si a un niño le explicas que cuando te mueres vas a ver muchos ositos de peluche, pues se va a encontrar con ositos de peluche. ¿Entendéis? Si quieres morir en paz, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vivir en paz. Yo cuando me preguntaba, esos terroristas suicidas, ¿vale? ¿Piensan que cuando se mueren, por su labor, porque les prometen que cuando te mueres vas a tener 100 vírgenes? Bueno, y lo hacen con ese propósito, porque es su regalo por servicio a su país. Cuando hacen ese trabajo, ese acto terrorista, y se suicidan, luego se encuentran con el marrón, digamos, al otro lado. Y se dan cuenta de su error. ¿Ok? Y ahí se quedan. No puede irse. ¿Ok? Han despreciado ese regalo, digamos, de Dios, de la vida, de la energía pura. ¿Ok? Entonces, la vida después de la vida. La vida después de la vida. ¿Cómo deberíamos morirnos y cómo deberíamos continuar después? Hemos llegado a este mundo con un propósito. Evolucionar, crecer, vivir, ser felices, multiplicarnos, estar vivos. Pero este lugar es un paraíso. En nuestra evolución, el planeta Tierra es un lugar de vacaciones. O sea, que en tu evolución de 800 millones de vidas que llevas desde que todo esto se creó, decidimos tomar un descanso. Y en este descanso, nos han regalado el planeta más precioso de todo el universo. Y visto desde fuera, lo que es la belleza del planeta Tierra es incomparable con cualquier otro planeta en nuestro sistema. Es incomparable. Lo que pasa es que nos hemos perdido en la ilusión. Estamos aquí viviendo una programación impuesta. Pero digo siempre. Nadie te puede manipular si no se lo permites. Si tú dices, yo voy a vivir la vida que yo elijo vivir, dentro o fuera del sistema es igual, pues entonces voy a ser un ser libre, un ser divino, un ser soberano, con todo mi poder para co-crear el tipo de vida que yo quiera vivir. Y es fácil hacerlo. Pero hay que pasar por una desprogramación. ¿Cómo se muere la gente en este país? Sin ir más lejos, ¿cómo se muere? Si un médico te dice, te quedo una semana, ¿cómo te quedas? Que me voy, que voy, que voy a hacer una fiesta, ¿vale? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, hacemos una fiesta, ¿no? Con la música y todo. ¿Cómo te quedas? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿La hipoteca? ¿Quién va a pagar la hipoteca? ¿Cómo te sientes? Venga, te dicen, te queda una semana, ¿qué haces? Te quedas descolocado. Total. La primera impresión es que te quedas descolocado. ¿Y te lo crees o no te lo crees? No. No. ¿O sí? Medio, medio. ¿Te lo crees pero no te lo quieres creer? ¿Sientes miedo? De repente empiezas a cuestionar, ¿hay algo más? ¿Sí o no? ¿Y cuando me muera? ¿Te preocupas más por cómo quedan los demás? ¿Que no por cómo te quedarás tú? ¿Y qué van a hacer sin mí? ¿En ese momento te sientes tan increíblemente imprescindible? ¿Sí o no? ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Pero cuando te mueres? Todo va a seguir igual. ¿O mejor? ¿Qué tipo de petardo ha sido en tu vida? Ya se ha ido, alegría. ¿Sabéis lo que hace en mi país cuando se muere alguien? ¿Montan una fiesta? Bueno, una borrachera. Se llama The Wake. Curiosamente The Wake significa el despertar. Es la excusa para beber gratis. Nada más. Entonces todos dicen, que se ha muerto Pedro en el pueblo. Dicen, sí, ¿y a qué hora es la fiesta? Y todos se ponen con el traje oscuro, van ahí, te acompañan el sentimiento. Sí, 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 sí. Venga, muy bien. Sí, sí, muchas gracias. Toma un whisky, una cerveza, sí. La fiesta, el gran booth. Y cuanto más se vayan emborrachando, más van hablando del muerto. Mira qué ramajo. ¿Te acuerdas de aquella vez que hicieron? Y van saliendo todas las anécdotas y solo pasan pipa. ¿No? ¿Aquí qué pasa? Al revés. Al revés. Tienes que poner cara de seriedad. Pobre, ¿y cómo estás? Bueno, mira, a ratos, a días. Cuando están pensando, pues qué bien, me he quitado esto encima, que era un no. ¿Ok? Hay que hacer el papel. En otros países, ¿qué hacen? O vas ahí a la India. Hay toda una preparación. También en Vietnam hay toda una preparación. Durante lo que es el proceso de funeral, incluso respetan ese tiempo, ese mes. Porque en los países orientales son conscientes de una cosa que aquí no se sabe. Cuando una persona se muere, tiene hasta un máximo de 100 días en total para poderse marcharse solo. ¿Ok? 100 días para vivir un poquito la muerte de forma consciente, a ver qué hacen con la herencia, a ver cómo se pelean, a ver quién llora, quién no llora, lo que sea. A ver la fiesta que montan, a ver cómo viven sin mí. Tiene todavía una vibración de lo que era antes su campo magnético unido al cuerpo físico. Sigue ahí ese motor con suficiente chute para luego decir, bueno, pues se acaba. A los 100 días, hasta los 100 días puede decir, bueno, ya lo he visto suficiente, me voy a casa. O lo que llamo yo, vuelvo a mi programa, que de dónde voy a reprogramar mi vida. O sea que, ¿cuál traje me voy a poner habiendo dejado este? Pero, pasados esos 100 días, ya no tiene ese alma, esa fuerza, ese chute para poderse marchar solo. Y necesita ayuda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de ayuda necesita? Alguien que tenga una alta vibración para poder ayudar a que ese alma tenga esa luz para marcharse. ¿Cómo se puede conseguir eso? Una persona que sepa rezar de verdad con muy alta vibración. Hoy en día, ¿quién sabe rezar de verdad? Que no sea recitar como un loro. ¿No? ¿Quién reza hoy en día? La gente que está cerca de su muerte. La gente anciana que se está preparando ya para marcharse a ver si después de toda una vida se van preparando o van haciéndose la idea. O otras personas a través de técnicas o a través de otro tipo de conocimiento o con capacidad de trabajar a nivel multidimensional que pueden recoger y ayudar a que esas personas se puedan ir a su destino, su destinación. Y desde el otro lado, ellos reconocen cuando se puede pedir ayuda a alguien. Los niños son tremendamente inocentes y lo ven todo. ¿A que sí? ¿Cuántos amigos tienen su amigo invisible? Y dicen, ah, mira, ah, bonito. Sí, ¿no? Había una película hace tiempo que había un señor que se había muerto, ¿no? Y que los niños lo veían y él jugaba con esos niños en esa otra dimensión. Y él pues colaboraba y jugaba con ellos y movía las cosas, pero claro, nadie más lo veía. Y para ellos se reían a carcajadas y era una diversión. Pues eso es tan real en la vida. ¿Pero qué hacemos con esos niños? Les decimos tonterías. Que no hay nadie, que no lo ves. Que no hay nadie. ¿Qué tenemos que hacerles? Es escuchar. Escucharles. Que tiene sentido. Porque no están contaminados en sus mentes. Saben ver más allá de lo que vean los ojos físicos. ¿Cómo quieres programar tu muerte? Sabes que tienes tu programa de vida. En ese programa de vida ya te has puesto tu fecha límite. Pero no significa que vayas a alcanzar esa fecha. Es tu fecha máximo. Pase lo que pase, tu vida no continuará a partir de esa fecha. Pero en tu programa, como es todo hipotético, pero si cojo la moto ese día de lluvia, pillaré una placa de hielo y si he bebido un vaso de whisky, pues entonces resbalaré y me moriré. Pero si la moto no arranca y no la puedo coger y me obliga a coger un taxi, pues no moriré. ¿Me entendéis? Entonces, es todo hipotético, siempre hay diferentes decisiones. Entonces, si quieres vivir un día más antes de dormir, programa despertarte por la mañana. Mañana me despertaré y a las ocho de la mañana. Así no te vas a morir durmiendo. Si quieres un día más. Cada día de vida es un regalo. ¿Y quién lo sabe mejor? A él que le han dado una semana de vida. Porque en esa semana vive la semana más intensa de toda su vida. Porque sabe lo que vale cada día, cada hora, cada minuto o cada segundo. Porque mientras sigues respirando, puedes seguir evolucionando. Y puedes mejorar tu evolución. Incluso si has sido asesino durante toda tu vida y en el último momento reconoces tu error, te perdonas a ti mismo y dices, ¡ah! Ahora reconozco, perdóname, me perdono, me perdono. Y esa persona puede tener una alta evolución. Estamos en pañales. Con respecto a la muerte, no nos han enseñado a morir. En Occidente, para nada. Más bien nos han inculcado el miedo por la falta de información. ¿Qué hacen esos investigadores con todos esos testimonios de personas que han muerto y han vuelto? No tapan todo, no esconden todo, porque la mayoría de sus experiencias son placenteras. Gracias. Gracias. Gracias.